Hoy me vas, yo me pido mucho poder Y el saludo a su alma, es cosa más que el chorale Y el recorrido cerero, y me pido mal, es un archivo Cuántas veces te dije que no hablo, no juegas conmigo y dejé que perdida Y me vas, a quedarte en la calle, mirarte perdida, vendiendo mi vida No te crees, piensa en lo que dices, no ves de la vida, eso no puedo creer Y si eres tan bonito, te lo puedo bajar, eso no es mucho Y me vas, a quedarte en la calle, mirarte perdida, vendiendo mi vida Y yo me contengo, que el recorrido se seque, y de repente soy el viejo Y yo me pido mucho poder Y yo me pido mucho, me pido mucho Y yo me pido mucho, yo me pido mucho, y quiero desviarte, ya tu mala suerte Pero si, mi vida atravese el amor, y en estos momentos te quiero a confuerte Yo me dije, piensa lo que dices, no me es que nadie dará, yo es como un poder de otro Yo me fui, se fue en todo el mundo, pero cuando va a estar, yo es como un poder de otro Yo me fui, 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 yo me fui Yo me fui, 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 yo me fui ¡Suscríbete al canal!